Por una Cali limpia y bonita, invito a todos los caleños, a toda la ciudadanía a que participen este sábado en la gran jornada que con el Ministerio del Medio Ambiente haremos en nuestra hermosa ciudad. Son cinco puntos a los cuales los estamos invitando a que participen para hacer de Cali limpia y bonita una ciudad más agradable y con un mejor entorno de ambiente. Gracias por ver el video.